¡Suscríbete al canal! Soy Nesu Soy Nesu Nesu 4K ahora Ahora soy 4K Toma la brocha ¿Te gusta Nesu la brocha gorda? Le tenemos que cortar el pelo Que el nos corto el pelo a todos Eso te molesta mucho ¿Cómo puedo pintar aquí? ¿No le puedo cortar con una oz? ¿Cómo puedo pintar? No se como se pinta la verdad Un botón derecho Sobre el Pintar, pero le doy a pintar Clic izquierdo Yo si como pinto, tu estas viendo en el directo El directo que tiene delay Osea has de tener la brocha Tienes que tenerla Y ahí puedes dibujar lo que quieras Por ejemplo Yo que se dibuja Un AP de poker y que piense que ha sido poker O cualquier cosa asi O un PN y una P de PN Yo creo que le voy a poner B G Porque es mi fan Vale ahí esta bueno Y debajo le voy a poner Fargan Imagina Se voy a poner negro Esto pinta muy poco eh Estos colores ¿Le puedes pintar el calzoncillo? No Este se ve mejor Far... Un GAN Que fan Ya sabia yo que era muy fan nuestro eh Es verdad eh Hasta para tatuarse en la espalda Nuestros nombres Y pongo aqui Jesús quieres que te metan en el embolado Venga venga ponme a mi tambien Ponme Jesús que como me ponga Jesús 090 Si le das al boton de mayúscula Puedes cambiar el grosor de la pintura Si pero ya todo sigue la misma estetica Oye oye que ha quedado bien Yo creo que no debería de morir el eh Claro Yo creo que tampoco debería morir Como hacemos tío Imaginate que tiene un Bruce y lo mata tío Con el control de grosor No con el de mayúsculas Mayúsculas Que pena que se vaya a suicidar seguramente antes de El negro es horrible No pero podemos A ver Va a aparecer y se va a estampar contra la torreta casi seguro eh Vegetta yo creo que le tendrías que dibujar un nepe en la frente No hombre Ah se puede cambiar ¿Tú estás en base? ¿Se puede cambiar donde dibujar encima de el? Si giras el personaje y cambias donde dibujas Claro Ahora le haces con el scroll Tíralo para atrás Primero ¿Tú estás en base? Pero yo no estoy dentro del juego Ah pues claro Si giras un poco puedes moverlo después Y cambiar donde... Es que necesitamos Nos tenemos que haber llevado con el gancho tío Un gancho y te vas corriendo No tenemos ganchos A ver No tenemos ganchos No tenemos ganchos A ver No tenemos ganchos Cuidado que te salgo ¿Dónde estáis? A punto de llegar a la puerta Te veo delante Fargan todavía Nos espera Viene, viene, viene Viene, viene Viene, viene, viene Vale, vale, viene, viene Tiren la puerta de lo de los raideos Cuidado Nesús que esta zona está un poquito No me puedo mover Necesito un gancho Estoy bugeado Bajo el suelo Está un poquito pedregosa esta zona eh Si, si, voy a decir que me he quedado a pillar estas rocas Cuidado con estos sedos que pinchan Nesús No pasa nada vegeta Soy Nesús A mi no me puedo pasar nada Va a tener la cara llena púa Ay Dios mio, eh Que saludan mi bicho Todavía no se puede Nesús de verdad Que no gatillo Vamos a enseñarle un par de cosillas Vamos Nesús, vamos Nesús Vamos Nesús, no te preocupes Eh, veo daño, veo daño por ahí Soy yo, soy yo creo Dicen que ponga el inventario en mi vino la gente Vamos a ver Claro, es que va muy cargado seguramente Voy muchísimo, muchísimo Lo dejo todo en mi vino, ya ves tú Pues si hoy no se conectes Se va a quedar un día encerrado en tu casa Lo tenemos ahí secuestrado ahí yo A ver, más o menos voy a la misma velocidad pero A ver, lo puede sacar los mercaderes en verdad Porque digo, es que va a ser un poco No viene Sandro, eh Sandro, por favor Tú tienes esposa Vegetta, creo, ¿no? Claro, si es que vas a llegar a la casa Le vas a dar unas esposas Y vamos a hacer una buena casita Para que esté ahí, tranquilito Tranquilito Pero Fargan no le ha respondido, ¿dónde estás? A Sandro Sandro, ¿me escuchas? Si Ahí estamos, ahí estamos Yo estoy detrás tuya ¿Que tienes con el gancho que no puedo moverme? ¿Cómo? ¿Cómo que...? ¿Que tienes con el gancho que no me puedo? Que me he quedado entre la roca y no puedo moverme Si, yo lo he intentado mover así pero nada Se queda buqueado dentro Si Sandro, déjame un gancho, déjame un gancho que lo saco ¿Puedes tirar de mí? Tengo yo la ballesta, tengo yo la ballesta Saco el gancho Si me dejas un gancho Te lo pago si quieres el gancho No te preocupes Sandro Eso, eso Dame dos y eso y listo Por si acaso Por si acaso Por cierto, el latigazo Sandro aquí ha venido Perdón Por la pregunta La verdad Fargan, te tenía ganas No te lo puedo ocultar Ah, vale Perfecto Vale, a ver Pero espera, antes hay que dormirlo A ver No he probado, lo mismo funciona Espera, ¿y con puñetazos Fargan? ¿Así sales? ¡Ah! ¿Pero eres tonto? Podríamos haberlo hecho antes No me da cuenta, no me da cuenta Solucionado Gracias Sandro Es tonto el pobre Buenísima Nada Sandro Nos vemos luego en el mercado Hoy tengo que vender cosas a Tony Eh Muchas gracias Sandro Eh ¿Qué pasa Sandro? Tenemos que vender cosas a Tony Ese Tony Wow Es que ha aparecido la piedra justo en su cabeza Si, si Es que no podía Es que no Iba aquí Cuidado que te vuelves a quedar pillado Y tenemos que pillar otro gancho No, no, no Esa... Cuidado Vale, pues... Pues me alegro que... Nada Pues nada Pues muchas gracias Sandro Muchas gracias No, de nada Bueno, eh... Adiós Chao Chao Sandro, te queremos Venga Cuando lo encerréis, le pongáis las esposas y todo Darle narcóticos para que se despierte dormido y no sepa que le haya pasado ¿Cómo? A ver, chicos, ¿qué hago? Me subo en el este y cojo el gancho ¿Cómo? ¿Jesús? Tienes dos igualmente, ¿no? No, solo tengo uno Solo tengo uno, eh Vale, pues súbete en el Dino y enganchalo Pero desde el Dino no puedo disparar Si, saca la ballesta A ver si no fallo Tienes que darle, eh No, 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 Vegetta He dado Vale, ya está Ya está, dale Y ya, acelero y ya está Avanza Igualmente, Vegetta Ten cuidado con los carnivores que hay aquí Tenemos que matar a los parganillos ahora ¡Vamos, Jesús, a pasear! Creo que se me queda ahí atrás el cuerpo, eh No, no avanza Sigue, sigue, va, que va Que no avanza ahí, se los lleva arrastrando Ah, pues aquí en mi cámara sigue ahí atrás el cuerpo, eh Chicos, que tengo el cuerpo ahí atrás en mi cámara, eh Que no, que no, que lo llevas, lo llevas Lo llevas, lo llevas Vale, vale ¿Dónde estás? Tú sigue Vale, párate, Vegetta A ver Bueno, espera, sigue hacia la puerta, sigue Cuidado con el agua, Vegetta Pero déjate un poquito Sí, sí Sigue hacia la puerta aquí Si no, lo ponemos justo ahí en medio Tío, mira, donde está el árbol ese central Cuidado que no se me metan el agua, eh Que... Aunque necesite una lucha Cuidado con la puerta ahora, eh Espera, espera, lo traigo yo Lo pillo yo, lo pillo yo Mejor páralo, párate Lo pillo Solo puedo acceder al inventario Lo tienes que soltar Vegetta a lo mejor Espérate Sí, tienes que soltarlo Vegetta Seguro, pero está ahí Sí, sí, lo tengo, lo tengo aquí A mí no me sale Lo tengo, además con el dedo de la espalda pintada Y solo me descanse de alimentario Porque supongo que Vegetta Está pillándole con el gancho Le suelto entonces Sí, sí, suéltale Me da miedo eso No me deja soltarlo, eh No me deja darle a la C Eh, eh, eh ¡Adiós! Acabo de ver el cuerpo volando Tranquilo Tranquilo, Nesu ¿La ha soltado? No, está volando ¡Dios mío! Que no, que no, que no está volando Que es mentira, suéltalo Se ha soltado Ahí está ¡Quieto, quieto, Nesu! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Ahí! A arrastrarlo a mano ahora Ahora sí, lo tengo, lo tengo A la manita, manita ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vamos, Nesu! ¡Vamos, Nesu! ¡Vamos! ¡A donde los indios! Ven, ven No, si es que parece que le gusta mucho entrar con los indios ¡Ven, pues, hombre! ¡Aaah! 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 ¡Menudo paseo, por favor! ¿Me podéis hacer unas tijeras? Porque... ¡Le encanta que le corten el pelo! Creo que tenemos, creo que tenemos tijeras Creo que tenemos tijeras Creo que tenemos tijeras Creo, creo, no estoy seguro, eh Yo diría que no, eh, Fargan Porque si no, ya las habría usado yo ¿En casa? ¿Estás hablando en mi casa? No sé si en tu casa hay En mi casa no En tu casa justo no hay Vamos a comprobar, vamos a comprobar Si se puede meter aquí dentro, en el portal este Vale, yo te digo Venga, Nesu Adiós, adiós, ¿acabais de aparecer? No, lo tengo yo, es mi cuerpo Es mi cuerpo Eh... Me ha parecido ver unas tijeras en algún lugar Lo veo bugueado por todas partes ahora mismo Vale, 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 en mi cuerpo lo tengo, a ver Mi... Se ha quedado aquí, se ha quedado aquí en el teleport Sí, se queda en el teleport, ¿no? Vale, ponemos una jaula aquí en el centro de los indios Sí Es que es lo tuyo Pues nada, Nesu, hombre, si no quieres entrar a vernos a la casa Vale, voy a craftear entonces una jaulita, ¿vale? ¿Casteo una jaula? ¿Se puede lanzar cacas? No tenemos tijeras Vale, traigo unas tijeras también Una jaula y necesitamos... Espera una cosa, antes de ponerle la jaula afuera Meterle narcóticos y a ver si dormido pasa Mmm... Yo creo que es lo mismo Podría llegar a pasar Jesús, ¿sabes cómo va a pasar? Bueno, no sé, no, espérate No va a pasar tampoco Aquí está dormido No, está desconectado que no es lo mismo Sí, pero por inconsciencia está como dormido, en verdad, no sé A ver, jaula Espérate que la tengo que aprender creo Espera, 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 si tengo aquí una jaula que la puedo recoger Ah, pues cójala, cójala Y luego la colocamos ¿Cómo Nesu? Que está dormido Nesu, Nesu Nesu Se ha quedado dormido ahí Ven Fargan Es que se ha quedado dormido en un sitio terrible Cómo le gusta que durmamos juntos Escucha, la fosa de los dodos Ahí también lo podríamos lanzar No, no, que muere No queremos que muera Queremos que viva Y que viva este momento con nosotros Vale, salvo Estoy viendo ¿Cómo que te está dando el sol? No puedo permitir eso a mis invitados Tranquilo, Nesu A ver Que no quiero que te dé el sol Tengo tijera, pero no tengo, no tengo O sea, está usada Vale, vale, ponemos la jaula Pero si tiran más su sol Me vale ¡Ay, que le he pillado la cabeza! ¡No! Ya, pero Le voy a arrancar este cabello Tienes obsidiana y metal para hacerlo de sol ¿Dónde la ponemos, la jaula? Tenemos fotos ¡Habemos fotos! Ah, no, claro Pero aquí no podemos colocarla, la jaula Sí, sí, sí ¿Aquí fuera no? ¿No te deja? Yo creo que sí, eh ¿No te deja construir? No, no, no Pues salimos un momento aquí, al exterior No deja, no deja ¿No te deja? No Mira cómo se mueve de una pa' otro, de una pa' otro, de una pa' otro Cómo lo baila, cómo lo baila este muchacho Qué ritmo lleva, qué ritmo lleva, qué ritmo lleva, qué ritmo lleva Míralo, 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 míralo Cómo le gusta bailarlo, bailarlo, bailarlo Un borracho llevando a otro borracho Cómo lo mueve esta muchachota Eh, la jaula no sirve y cuando despierte se saldrá Espera, que a lo mejor la jaula no nos deja colocarla porque hay que poner un suelo No, cuando una persona tú lo pones en jaula, cuando se despierte no se saldrá Eso es mentira Se despierta ahí, sí ¿Pero hay que poner un suelo en la jaula o no? Todos los listos de Ark se caen un ratito ¿Qué haces? ¿Qué intentas, Nesu? No, 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 no No, que está mirando Que está mirando, Nesu Mira, Fargan Nesu, no te muevas, Nesu Que está mirando... Intenta mirar algo, Nesu Porque tú tienes esposas en tu hotel, creo, eh Sí, yo tengo esposas, sí Mira, Fargan, que está mirando aquí Uy, a ver Mira cómo está mirándome, eh A ver cómo está mirándome Está mirándome un poquillo el paquete Está viendo... Ooooo Está mirando a mí Está viendo donde hay buena merca Ostras, en verdad ¿Sabéis lo que vamos a coger ahora? ¿El qué? La taxidermia de Nexus Ooooo Está muerto, ¿no? Está muerto Bueno, esperamos a que cuando se conecte morirá seguramente Y le robamos la taxidermia Hacemos una estatua súper bonita Perfecto La taxidermia Puede ser increíble Mira qué postura, mira, mira Sabía que era contorsionista Habría que matarlo, es verdad Vale, pongo esto, pongo esto aquí Uy, me vio un... Fargan, chacate los pantalones No, hombre Escuchadme, a ver, ¿qué hacemos ahora, entonces? ¡La jaula! Jesús, trae la jaula Esto es lo más cerca que puedo ponerla Ahí la tienes Taritati, taritati, taritati ¿Cómo? ¡Uy! Espera, espera, espera Pero usad las jaulas que ya hay En el sitio de los dodos ¿Es así? En el sitio de los dodos Sí, hay jaulas allí Las podemos abrir Espérate, voy a ver si las puedo abrir Claro A ver si las podemos abrir Abrir, abrir Hay jaulas allí, no me suena, eh Sí, había jaulas Me acuerdo que lo vi una vez Pero claro, no sé si... No podremos abrirla Será del pueblo, ¿no? Yo creo que no podemos abrirla Es verdad que si se hace TP se puede ir Sí, eso sí, eso sí Pero bueno Pero si le podemos esposas No me deja abrirla No me deja abrirla, eh No puede hacer TP si tiene esposas ¡Ah! Pongámosle las esposas Taritati De momento te voy a dejar aquí en eso, eh Por si acaso te despiertas Cuando tienes que despertarte No, ahora mismo no tiene que despertarse Tiene que dormir ¡Duerme mi niño! ¡Ay! Yo creo que lo bonito Sería comprar las skins de la ropa De San Valentín de chica Y vestir a Nexus así Para que se despierte con esa ropa Eso sí Me he metido la base de al lado En esta Nia, ¿no podrás dar por casualidad tu ropa? ¡Ah! ¿Quieres mi ropa? Sí Para ponérsela a nuestro... A Nexus A Nexus Si no te importa Oye, aquí está A ver, preferiría no la mía, pero... Si me dais... Oye, por cierto A nosotros no nos han dado un caballo chetao del evento ¿Qué digo? ¿Pero otro día? No habías de ir a reclamar, Jesús Si participaste por la mañana Sí, sí, claro Eh... Que voy a ir al... Voy a ir al esto al... Al mercado Compro nuevas Ah, vale Compro nuevas Que las mías están tintadas Y no me apetece gastarme... El tit Vale Pillamos el concepto Pillamos el concepto, perdón ¿Pero estás aquí en Discord? Sí, claro Ah, vale, vale Juego, macho Están malas de estas, las tijeritas Las tiene Fargan ¡Hale un corte chulo! Cortale, cortale Cortale, cortale Vegetta, si no mueves el... El otro día no vas a poder No le corte la yugo a la Fargan No le corte la yugo a la Fargan ¿Puedes dejarle un cartel o algo en plan? Hasta le puedes dejar notas dentro La nota, la nota Notas, llenarle de notas Que cada uno le escriba una nota No, no, no Pero este no es... ¡Nexus, nexus, nexus, nexus! ¿Tengo que hacer el botón derecho en él? ¿En su cuerpo? Trae, 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 déjame, déjame Fargan Así que es que corte ¿El derecho? No, no, pero es que me sale... Me sale... ¿Este es nexus? Sí, hombre Déjame Fargan Si tenemos... Hombre, lo estoy cortando yo Creo que me lo estoy cortando yo Si le das clic derecho te lo cortas tú mismo Si le das... Tenemos un pincel y le podemos dejar algo divertido en el cuerpo Se la ha pintado ya la gueta No, no No, no Le he puesto donde está Hombre, para que lo lleves siempre Oh, le eliminó el colorante del pelo Eso sí que le va a joder Ahora es rubio Pues ahora pega el tío Ahora ya no es nexus La esposa, Vegetta Vete a por la esposa La tengo, la tengo ¿Se las pongo ya? ¿Cómo se las? ¿Dónde se las pongo, eh? ¡Se cansa! Tiene que ponérselo en el inventario En la parte derecha Donde pone manos No me deja, eh Como si estuvieras vistiéndole la armadura No, no, no me deja Se colocan fácilmente tirándolas encima de la víctima, me pone Ah, porque son diferentes Son las de admin, sí Se las da de tirar ¿Cómo se las tiro? Como si fuese boleadoras, creo Le doy al 7 y se las tiro Chicos Sí, pruébalo así Sí O sea, como si estuvieras los boleadoras Sí, se las han puesto Sí, se las han puesto Está puestas Introducir pin pone, eh Lo que te pongo un pin Espera, espera, pongo un pin No pongas 7, 7, 7, 7 Sí, por favor Justo estaba pensando yo eso ¿Cómo que te puedo introducir pin? ¿A ti no te pone introducir pin? No Pon tu Cualquier Yo creo que ha introducido el uno ahí vegetantes A ver Sí, pero a la jaula Ah, es la jaula Claro, claro La esposa está puesta La esposa Oye, de verdad, eh Chicos, que he perdido a mi dinosaurio ¿Dónde está? Tienes que meterte en los demás ranchos vegetantes Ah, vale, vale Está por ahí, vale No, vale No, vale No, vale No, vale